Hola, mi nombre es Javier Lozano y soy profesor de Narrativa y Estética Audiovisual en el grado de Comunicación en la Universidad Loyola, Andalucía. Respecto a la pregunta de si realmente los medios son capaces de educar sexualmente o si puede ser interesante plantearse los medios de comunicación, muy en concreto la ficción serial en televisión y el cine, como medios con los que educar sexualmente, la respuesta es sí. Estamos hablando de una era en la que el consumo de vídeo está por las nubes, no hace más que crecer el consumo de vídeo que además está ahora en movilidad en nuestros bolsillos y permanentemente conectados. Por lo cual, todos los contenidos que son de ficción están siendo consumidos por todo tipo de personas. Por ello, al ser uno de los medios más utilizados, más consumidos, tiene sentido pensar en una responsabilidad de estos medios para educar sexualmente o al menos en aquellas escenas, historias o personajes en los que se incluyan relaciones sexuales, apostar por una buena representación de estas relaciones, las relaciones sanas, fuera y alejadas de los clichés y de los estereotipos negativos. Esto es algo muy difícil, esto es algo muy difícil, entre otras cosas, porque esta conciencia de cómo representar a hombres y mujeres de una forma, digamos, correcta o al menos alejado de clichés negativos en televisión y en cine, no permea igual en todo el mundo, entre otras cosas porque por debajo en la educación no nos han formado para ello. Es muy importante ser críticos con lo que estamos consumiendo en televisión, es muy importante ser críticos con los modelos y las representaciones que tienen estas mujeres en las series de televisión. ¿Qué papel ocupan estas mujeres? ¿Qué trabajo tienen estas mujeres en televisión? ¿Cómo son sus tramas? ¿Cómo son sus relaciones sexuales? ¿Cómo las trata el hombre? ¿Qué está haciendo el hombre con respecto a estas mujeres? ¿Qué sexualidades se están visibilizando en productos ficcionales dedicados a adolescentes o a niños? ¿Se está optando simplemente por un tipo de sexualización? ¿O por un tipo de relaciones sexuales heterosexuales? ¿O se está hablando de otro tipo de relaciones sexuales? ¿Estas relaciones sexuales, por ejemplo, cuando se habla de relaciones sexuales homosexuales? ¿Cómo son esos personajes dentro de esta relación? ¿Se está recurriendo a clichés? ¿Se está vinculando la homosexualidad con algún tipo de estereotipo negativo que sigue existiendo como la enfermedad mental? Hay que ser muy crítico con esto. ¿Estos personajes homosexuales, por ejemplo, son felices al final de esa historia? ¿O viven esto de una forma traumatizada? ¿No es lo mismo una representación de diferentes sexualidades de una forma negativa que positiva? ¿Apostar por series de televisión que exploran nuevas sexualidades o nuevas relaciones afectivas-sexuales de una forma positiva es también muy importante? ¿No es solo el estar visible, sino cómo lo representan? En este sentido, es muy interesante lo que está haciendo Scam España, apostando por nuevas visibilidades, por nuevas sexualidades, siempre con un enfoque positivo y siempre con una idea de reforzarlo todo para lanzar un mensaje, digamos, de apoyo a esas sexualidades o a esas relaciones que están menos visibles en la pequeña pantalla. Por lo general, se satura en el tipo de relaciones afectivos-sexuales y hay poco espacio para otras que deben de estar ahí, porque si no, no nos vemos representados. ¡Gracias! ¡Gracias!